Gracias 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 Chau! Chau con la raina. Chau con la cena. ¿Por qué estamos con la cena? Meue! Meue! Janko. Meue. ¿Qué? Yo, qué? Yale, mira, mira. Yale, mira. Ya, mira, mira. ¡Va, chis, bachi! ¡Va, chis! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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